La gobernadora quiere quitar ESA y School Choice y estamos peleando. Janet García es madre de familia y fue una de las primeras en llegar a la reunión esta mañana en el primer día de la legislatura para luchar por la continuación de los vales de educación que se proporcionan a estudiantes en escuelas privadas y residenciales. Tener los libros, tener el equipamiento que necesitan y no necesitan llevar a sus niños a la escuela que no saben lo que van a aprender. García me cuenta que ella ha tenido malas experiencias con la educación pública e incluso me contó sobre un incidente en el año 2020 que la dejó con mucha angustia. Yo sé que a mi niño, porque yo era policía y porque yo no usaba más en 2020, le estaban diciendo a la maestra, a mi niño, que yo usaba una señora mala, que a mí no me importaba la gente y eso no es cierto. El senador estatal Jake Hoffman estuvo presente y criticó las nuevas regulaciones de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en donde afirma que para obtener las becas debe de haber más transparencia, proteger los derechos de estudiantes con discapacidades, que haya estándares similares a las de las escuelas públicas y un aumento para maestros y conductores escolares. Katie Hobbs tiene un plan aborrecible de regular mil cortes de los vales de educación y lo que va a llevar a que no existan. Esto es un diseño para destruir un programa que empodera y ayuda a más de 100 mil estudiantes. El senador explicó que hace 20 años los contribuyentes invirtieron 7 mil 500 millones de dólares para la educación de un millón de estudiantes, con un resultado del 40% a un nivel de grado avanzado, y ahora invierten 16 mil 500 millones de dólares para 1.1 millón de estudiantes y los resultados están aún más bajo, con un 38%. Las escuelas del gobierno están fallándole a los estudiantes de Arizona. Quieren forzar a estudiantes que estén en estos lugares que fallan. Están dejando atrás el 62% de nuestros niños que no tienen la competencia a nivel de grado. Arizona es uno de los pocos estados que tiene leyes como esta que permiten que los padres puedan llevar a sus hijos a escuelas cristianas privadas o hacer escuela en casa y recibir una beca por parte del gobierno de hasta 7 mil dólares. Seth y Calvin me dicen que ellos aprenden mejor realizando su educación en casa. Puedes aprender de tu manera, puedes aprender más diversamente porque tienes una agenda más flexible. Marisol García, presidenta de la Asociación de Educación de Arizona, respondió positivamente al discurso de la gobernadora sobre las becas y comentó que espera que las condiciones para las escuelas mejoren la propuesta de Ley 123. En Finex, Diana Villa, Univision.